Con fuerza, con fuerza, ya estamos en el campo Hasta allá arriba, hasta allá arriba Hace cuenta que ruego ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¿Ustedes venimos? ¡Vamos! ¡Y vamos, por favor! ¡Aleluya, mamá! ¡El 1.20! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nos vemos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, la fuerza! ¡A la cura! ¡Gracias! 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 ¡A la cura! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Avanzaremos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Du Nur Paco! ¡Es más de los cuantos! ¡Du Nur Paco! ¡Du Nur Paco! ¡Felicidades! 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 ¡Ajones! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Una gran responsabilidad, esa es mi chamba, ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, felicidades conches por haber asumido esta gran responsabilidad, saben, saben que no solo él, saben que cada uno de ustedes, de ustedes y de ustedes son mis hijos, para toda la vida, no solamente para esta temporada, toda la vida el conche izquierdo estará para ustedes. ¡Vamos! Lo único que pasó es que nos fortaleció como programa, y de la mano de ustedes, logramos cosas interesantes, siéntanse orgullosas del trabajo de usted, siéntanse orgullosas de su trabajo, y a ustedes, muchas felicidades, realmente, no solo el futuro de los halcones, son el presente de los halcones de la balacosana, pero si es importante ser campeón en esto, sí, claro que sí, todos, pero donde tenemos que ser campeones es en la escuela, en ser mejores hijos, en obedecer a nuestros padres, porque si nosotros no hacemos eso en nuestras casas, no estamos siendo congruentes con lo que el fútbol americano nos enseña, agradezcanles los valores de halcones y de cursarios en verdad a sus papás todo el apoyo que les dan, pero también tenemos que aprender esto, papá cómprame esto, mamá cómprame el otro, hay que poner, hay que poner, hay que poner para el fútbol americano, quiero que igual sean para la escuela, mamá quiero el mejor lápiz, quiero el mejor cuaderno, quiero lo mejor para ser el mejor estudiante, y la parte más importante, ser los mejores hijos, si ustedes no son así, nosotros estaremos cumpliendo como programa, el fútbol americano solamente es un deporte y es un complemento a su educación integral, el día de mañana, que ustedes sean los hombres de bien de este estado y de nuestro país, los halcones nos sentaremos felices y más orgullosos de ustedes, muchas felicidades por haber ganado el campeonato, y vuelvo a repetir lo que he dicho durante muchos años, son los jugadores que deciden hasta donde llegan, ellos son, solamente ellos los que deciden, y ellos decidieron tener una temporada invicta y ser campeones de la mejor liga de fútbol americano del país, que es la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. A nombre de la Universidad Veracruzana, de nuestro señor rector, de la Fundación de la Universidad, del director también, felicitar a todos por hacer grande a este programa, que es de ustedes, quédanlo, ámenlo, hablen bien de los halcones, y que no les quede duda a ustedes, que están en el mejor lugar del planeta Tierra, y que se llama Halcones de la Veracruzana, no hay un mejor lugar, y para terminar, voy a cerrar con la frase que yo hice para esta querida universidad, que no soy egresado de esta universidad, pero no tuve que ser egresado para amar a esta universidad, de la piel hasta el alma, papás, apréndansela muy bien, muy bien, y nunca duden en traer a sus hijos aquí, de la piel hasta el alma, siempre al fin de la Veracruzana. ¡Pu Fields Comigo! ¡Pu.» ¡Pu fields Comigo! ¡Pu wydang options Comigo! ¡Pu dizendo Comigo! ¡Puemu es Comigo! ¡Saxe número uno! ¡Saxe número uno! ¡Saxe número uno! ¡Una, dos, tres! ¡Saxe número uno!